Rumba la rumba, rumba la rumba, rumba la rumba la Viva Gisele cada, viva Gisele cada Esa cubierto de gloria, ay, Manuela, ay, Manuela Esa lugar de gloria, ay, Manuela, ay, Manuela Rumba, 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 la Para el frente de Yoramá, para el frente de Yoramá No tenemos mil amores, ay, Manuela, ay, Manuela No tenemos mil amores, ay, Manuela, ay, Manuela Rumba, 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 la Al hogar contra los muertos, al hogar contra los muertos Y el ser a los baranguistas, ay, Manuela, ay, Manuela Mительно, ay, Manuela, ay, Manuela, ay, Manuela, ay, Manuela Rumba, 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 rumba Viva la Bagusetviqolo, Viva la Bagusetviqolo Rumba, rumba, rumba.